Me amas igual A pesar de mis errores Me amas igual Aunque no, no soy perfecto Me amas igual Y me abrazas otra vez Me amas igual Aunque a veces pienso lento Me amas igual Aunque sigo en el proceso Me amas igual Y por eso te diré Es tu amor lo que me llena Y es tu amor mi salvación y vida Y es tu amor lo que renueva Y sé que me amas igual Me amas igual Aunque a veces dude mucho Me amas igual Aunque a veces no te escucho Me amas igual Y sigues creyendo en mí Me amas igual Y quiero ser tu reflejo Me amas igual Quiero darte mis secretos Me amas igual Por eso te diré Y es tu amor lo que renueva Y es tu amor lo que me llena Y es tu amor mi salvación y vida Y es tu amor lo que renueva Y sé que es... Me amas igual Me amas igual Me amas igual Me amas igual Tú tienes la culpa de esta dicha, de mi esperanza cada día Y cada mañana al despertarme voy a decidir siempre adorarte Es tu amor lo que me llena y es tu amor mis almas son mi vida Y es tu amor lo que renueva y sé que me amas igual Me amas igual